¡Hola! ¡Hola a todos! Estamos celebrando en estos días nada menos y nada más que un homenaje a los libros. Y hoy Gerardo Méndez, o sea yo que soy un contador de cuentos, les voy a contar una historia recordando estos días en homenaje a los libros. Y dice así, cuentan los que cuentan y dicen los que dicen que hace muchos, muchos años, hace muchos años, en un pueblo ni cerca ni lejos, ni de allá ni de acá, vivía una mujer. Una mujer que se llamaba Doña Miseria. ¿Cómo se llamaba? Doña Miseria. Doña Miseria era muy, 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 como su nombre lo dice, muy pobre. Pero era pobre entre los pobres. Tenía un perro que se llamaba Hambre. Imagínense ustedes, Doña Miseria, con un perro que se llamaba Hambre. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Era la mujer más buena y bondadosa de todo, de todo, de todo aquel pueblo. Si había algún problema, ella ayudaba a resolverlo. Si necesitaban algo en una casa, ella corría a ayudar. Si alguien necesitaba que le lloraran en un entierro, ella iba a llorar. Aplaudían las bodas, cantaban los bautizos. Era muy querida por todos, pero era muy, muy pobre. Cuentan los que cuentan y dicen, los que dicen que un día, un día ante la casa de la señora Miseria, llegó un peregrino. Sí, un peregrino, de esos que van visitando a los santos, que van siempre a las iglesias a visitar a los santos. Y es que, niños y niñas, era el santo del pueblo. San Martín Tesmelucan. Sí, San Martín Tesmelucan. Era el santo del pueblo. Y en el santo del pueblo, hacían las mejores fiestas que pudiera haber. Juegos mecánicos, comida, pan dulce, el pozolito que nunca podía faltar y los tamales. ¿Y qué creen? Doña Miseria sabía preparar tamales. Ah, pero algo que no les he dicho que es importante que les mencione. Doña Miseria, ahí, junto a su jacalito, tenía un árbol de peras. Un enorme y gigantesco árbol de peras. Cada vez que había cosecha de peras, ella tomaba las peras y las vendía. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Los muchachos de la escuela de cerca, la Escuela Constitución de 1927, se metían al jacalito de la señora y le robaban las peras. Eso hacían los muchachos. Bueno, resulta que el peregrino aquel tocó la puerta. Doña Miseria abrió la puerta y lo vio. Pero, qué casualidad, cómo se parecía el peregrino aquel al santo, al San Martín. Cómo se parecía. La misma barbita, la mismo traje. Ah, pensó Doña Miseria, que este peregrino tan raro. Pero pásele, señor, pásele, pásele. Lo hizo pasar. Doña Miseria había preparado tamales, unos tamales deliciosos. De rajas, de chipilín, de mole, de piña, unos tamales deliciosos. Y claro, lo único que tenía en ese momento para darle al peregrino era tamal. Y le dio un par de tamales. Se comió dos tamales. ¿Qué creen? Hasta la hoja saboreó. Mmm, qué ricos tamales, dijo el peregrino. Y ya cuando se iba a retirar el peregrino, se quedó mirando a Doña Miseria y le dijo. Señora Miseria, no le puedo pagar con dinero, pero sí le voy a pagar. Usted puede pedirme un deseo. Un deseo. Ah, y la señora Miseria se emocionó. Claro, era el santo, era el santo que le había ido a visitar el San Martín en persona. Y pensó, Doña Miseria, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? A cualquiera se le había ocurrido pedirle dinero, si era muy pobre. Mucha salud, si estabas enfermo. Un matrimonio, si estabas soltero. O quién sabe qué. Pero, ¿qué creen que pidió Doña Miseria? Doña Miseria le dijo al San Martín. Mire, San Martín, ¿ve usted por la ventana ese árbol de peras que está allá? Sí, sí, buena Miseria. ¿Por qué? Mire, todo el tiempo de cosechas, los escuencles de la escuela se meten y me roban mis peras. Y de ahí medio vivo yo. Le voy a pedir un favor, que cuando uno de aquellos muchachos se suba a robarme mis peras, yo le diga, engarrote se me hay y se quede engarrotado. Ay, mujeres, dice el santo aquel. Pero, ¿qué ocurrencias? Pero bueno, ni modo. Un trato es un trato. Yo te lo cumplo. Y se fue el santo, el peregrino se fue. Y allá se fue seguramente a su estatua, a su iglesia, a donde está de estatua todavía parada. Pasó el tiempo. ¿Qué creen? Los muchachos le fueron a robar las peras. Los engarrotó ahí y con una varita de madera les sacudió y les pegó y los sacó corriendo. Claro, los papás de los niños se quejaron, pero nunca más le volvieron a robar las peras. ¿Qué creen? ¿Qué creen, niños y niñas? Un día llegó ante la puerta de la señora Miseria. Nada menos y nada más que la flaca, la tilica, la calaca. Sí, Miseria, ya es tu momento, ya es tu momento. Miseria. Miseria, vio que era nada menos y nada más que la muerte y se asustó. Y Miseria rápidamente le dice a la muerte, oiga, y donde vamos es lejísimos, lejísimos. Y donde vamos está frío, friísimo. Y donde vamos hay comida. ¿Qué pregunta tan rara? Preguntó la muerte. ¿Cómo que si hay comida? No, mujer. Ay, buena señora, tilica, flaca. ¿Ve esas peras que están allá afuera? Vámonos, vámonos comiendo unas peritas. Usted se sube y me baja dos peritas. Miren, yo estoy viejita. Ya estoy muy viejita para subirme al árbol de las peras. La muerte se lo creyó, niños y niñas. La muerte se lo creyó y se subió al árbol. Y cuando estaba arriba, sí, dice la muerte, dice la señora Miseria, engarroteceme ahí. Y la muerte se quedó engarrotada, tiesa, quieta, totalmente quieta. La señora Miseria siguió en el quehacer, siguió haciendo su vida. Pero, ¿qué creen? Se complicaron las cosas en el cielo. ¿Por qué? Porque nadie se moría. Todos en pandemia salían a bailar. En pandemia salían a bailar. En pandemia se iban a la alberga. En pandemia se iban al mar. ¿Por qué? Pues nadie se moría. Entonces, el demonio, muy enojado, fue y peleó. Y se peleó con el patrón y le dijo, oiga patrón, allá abajo en la tierra nos tienen amarrada la muerte. Ni usted ni yo. Yo no tengo almas para el infierno y usted ya está, está aburrido. Y entonces, ¿qué creen que hicieron? Se bajó el demonio, se bajó el patrón y le dijeron a la señora Miseria. Señora Miseria, regrésenos, por favor, a la flaca, a la tirica. Mire, que estamos muy aburridos sin hacer nada. Está bien, dice la señora Miseria, pero con una condición, que cuando yo les entregue a la muerte, a mí no me haga nada. Y así fue, damas y caballeros, niños y niñas. Agarraron a la muerte, con dos palos como de horqueta, la bajaron de ahí y la fueron a aventar al panteón donde ya empezó ella. ¡Ah! La tercera ola del joven, la cuarta ola, la quinta ola. O sí, porque nadie se estaba muriendo hasta que ella llegó. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que la señora Miseria no le hizo nada. Por eso, cuentan los que cuentan y dicen los que dicen, que desde aquellos tiempos, de aquellos tiempos, nadie, nadie ha podido derrotar a la Miseria, ni ha podido acabar con el hambre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.